Bueno, una tarde, mire el balón Esta canción se la hizo Diomedes a Patri Y ahí nació La Pelucita Alejaí del Palacio Vamos a cantarla completa A mí me gusta mucho esta canción No estaba para cantarla hoy Pero yo quiero cantarse a la Valledupar De la autoría de mi papá Que es papá mío dos veces El papá de los cantantes y el papá mío Diomedes Díaz ¿Qué dice? Oye, Fabián ¿Dónde está mi compadre Steven Navarro? ¡Y Barro! Oye, Patrick Ay, mirando la neva de una tarde Mirando la neva de una tarde Le compuse dos versos a mi dama Esa mujer que llevo en el alma Que de mi muchachito es la madre Con la que está abajo mañana y tarde Va a ser una casita en el valle Con la que está abajo mañana y tarde Va a ser una casita en el valle Cuando la beso miro en su ser Cuando la beso miro en su ser Esa vida de mujer sincera Que me hace recordar a mi vieja Porque ella es igualita también Y a Dios le pido Y a Dios le pido Que en esta tierra Me bendiga ese mar de mujer Y un beso le mando a mi papá también Mamá, disfércale que tengo mujer ¡Dónde está la policía! Y un beso le mando a mi papá también Disfércale que tengo mujer Mamá, disfércale que tengo mujer Un beso le mando a mi papá también ¡Ay, Dios mío! Suave, suave ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! ¡El hermanito del Totón! ¡Los hijos de Ana! Y el balón ¡Juancho! Oye, Xoche A razón, Jacobito ¡Su mamá! A la mejor reporta César ¡Socio! Oye, Yola Cuando la beso, miro en su ser Cuando la beso, miro en su ser Esa vida de mujer sincera Que me hace recordar A ver, claro, porque es igualita, ¿está bien? Yo, yo les pido que en esta tierra Me entigase parte, mujer Yo, yo les pido que en esta tierra Me entigase parte, mujer Yo, yo les pido a mi papá También Cuando me interesa que tengo, mujer José Llega de Díaz Yo, yo les pido a mi papá También Cuando me interesa que tengo, mujer Cuando me interesa a mi papá Me alegra a mí, mujer Y yo les pido que en esta tierra A lazek Él va tocando lo que salga, ¿no? ¿Dónde salga? ¿Dónde salga?